Y muy especial para el chunguí y toda la familia de Rivera, sonido, la conga Vamos a bailar esa noche en la capo Décimo aniversario olímpico internacional Disco nuevo Vámonos Chavos con ají Dice Se llama un poblano Un poblano en Nueva York Y sonido Vamos a bailar todo el mundo, dice Allá Chavos con ají Disco nuevo Vix Pedro P La Jumper El Zafabrito nació un sueño Que fue creado de una ilusión Creció y creció Y se convirtió en la gran organización BCM Para el gato y quiche Rolas quince Para los vagos de la tres, niñas Niñas sin sentimiento Vagos de la tres, Lupe, Muñeco, Ana y el Jamba Un poblano en Nueva York Un poblano en los Estados Unidos Esos son los huevos Ahí están los chicos Forever Charboleda Para Nibán y Boticas Para el gato y el gato y el nubler La banda de San Salvador Para la organización Pachitos de Jalicina Para el perro Allá en Nueva York A esta producción de Sanita J.C. La conga en el corazón Vix Pedro Esos anti-diablos forever Échale Para el pitubo cebello Para el chapé de chuga Para el burro y el cholo Locos de las vedas Y se camión venimos A ver como chegamos nos vamos Para la conga nunca le fallamos Todos los ganos de la cuarenta y ocho Vix Pedro La cumbre Esa noche Video filmaciones Marisol Toda la banda de los chamacos locos La banda de Xochitaza Ya llegaron mis cejados los dragones Rex Llegaron mis cejados Échale Pa' toda la banda activos La cumbia de la borracha De los hijos de la calle Vamos a checarle Disco Esa es su Romero Vargas Para tiernos del barrio Chevo Pachitos Balmanotas Para el Chuchín y el perro Allí en Nueva York Dice Porque no podíamos faltar mis cejados Para el Chore Ya llegaron los chobiches Toda la banda de Santo Tomás Mis cejados Dice Y en la ola Dice no se lo habló en la pesea La conga de Pedro Perea Para Picos Locos Zorra, Sandi y Chirundo Para Teco y Mari Esto es un poblano en la ciudad de Nueva York Y dice VIX Pedro Perea La conga Lo nuevo de los chavos J.C. Dice Para Sobre César Cruzeta Para Catita J.C. Producciones Para Sonido Devoledor Organización BSN Para Ibarangas Para Negros H.C. Para Visegados Los Niños del Barrio Barrio Bajo La conga de Corazón Para Megado el Bobón Para el Bobón de la San Miguel Canoa Dice Y Charco va a detenerse el bobito Dice Un poblano en Nueva York Esa noche La capo VIX Pedro Perea La conga Para Dice la buena Un besote con mucho cariño Para la pequeña Rocío Y todos los dudas de la veinticinco Para el Rey Midas El Vive buta La conga El Venz todos los